Oye, yo no sé si voy a romper las reglas, pero hay una canción que yo cantaba y cuando la oí grabada por ti hace muchos años, a ver si aceptarías que, vamos a hacer un poquito de improvisación, ¿te acuerdas de recuerdos de Ipacaraí? Una canción de Paraguay, es de Paraguay de Sudamérica, Guaraní es la lengua que hablan en esa tierra y tiene algunas palabras en Guaraní, ¿verdad? En Guaraní, sí. ¿Qué, si hacemos una improvisación así de pronto? Nos la echamos. Un pedacito, tú otro pedacito y yo ahí nos vamos complementando. Viene. Tú empiezas y terminas. Y terminamos juntos. Salve, señores. Bueno, parece albur, ¿verdad? Pero bueno. Venga, Ipacaraí. ¡Vaya Walter Torres! ¡Ese es mi lobo! La noche tibia, nos conocimos, junto al aguasón de Ipacaraí, cantabas triste por el camino. Viejas melodías en Guaraní, y con el embrujo de tus canciones, y va renaciendo su amor en mí. Y en la noche hermosa de pleniluvio, con sus blancas manos, me dio el calor, y con descaricia, me dio el amor. ¡Ajá! ¡Ay! 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 Gracias.